Ahora sí, buenas noches, bienvenidos a todos, feliz comienzo de año, feliz 2022 y feliz comienzo de un nuevo ciclo de negocios espectacular que comenzamos con este nuevo año. Felicitaciones a todos por cerrar el 2021 con mucho éxito, felicitaciones a todos los cualificados al viaje del éxito en Riviera Maya y felicitaciones de verdad por esforzarse en cumplir las metas en un año que fue de muchos retos, de muchas dificultades para muchos, pero que fue al final del día para nosotros un año de récords, un año en donde los volúmenes fueron inclusive más grandes que el 2020 y en el 2021 el volumen a nivel de Latinoamérica siguió creciendo. Eso nos dice que estamos en un momento impresionante para seguir con todo el crecimiento de Latinoamérica en el 2022. Y bueno, para los que no me conocen, yo soy Andrés Montoya, soy científico de profesión, soy osanógrafo, geólogo y meteorólogo, trabajé un par de años para la NASA antes de unirme a esta maravillosa compañía, soy Timely Platinum, cuatro estrellas de Nuskin, desde hace ya somos 10 años y junto a mi esposa hago este maravilloso negocio que hoy en día todos nosotros estamos creciendo, no solamente en Latinoamérica, sino a través de todos los 49 países en donde está Nuskin a nivel mundial. Y vamos a hablar esta noche, vamos a presentar el negocio y mi esposa va a hablar del enfoque mensual. Entonces vamos a compartir la presentación. Y vamos a hablar de cinco puntos importantes rápidamente. Esta va a ser una presentación corta, 20 minuticos. Vamos a enfocarnos en los cinco puntos de los cuales siempre hablamos, las tendencias, los productos de la compañía, el plan de compensación y el momento. En las tendencias, como ustedes saben, estamos en una tendencia en donde la salud y el bienestar son industrias que no paran de crecer, industrias que inclusive en pandemia, en crisis globales siguen y siguen creciendo y seguirán creciendo. También somos parte de una, de un grupo de empresas que hacen parte de la tecnología y la comunicación. Somos plataformas digitales que nos permiten apalancarnos y crear un negocio a nivel global. Y hacemos parte también de la economía gig en donde le damos la oportunidad a esas personas que son milenios, personas jóvenes que apenas están saliendo de las universidades, que no quieren depender de un jefe de un trabajo, sino que quieren ser sus propios, sus propios jefes, quieren ser sus, quieren ser emprendedores, quieren determinar qué trabajan, en qué trabajan, cuánto tiempo trabajan, cuánto quieren ganar y no quieren de verdad depender de una persona que les diga, tienes que hacer eso todo el tiempo, vas a ganar esto, vas a tener tanto tiempo de vacaciones. No, la economía gig, más del 65% de las personas que hoy en día salen de la universidad no quieren depender de un empleo y nosotros les damos la oportunidad perfecta para crear lo que ellos quieren. ¿Quiénes somos nosotros? Somos una compañía gigantesca, una compañía a nivel internacional. Está en el video extraño. Es una compañía que opera en 49 países, casi 50 países a nivel internacional, con ventas de más de 3.2 millones de dólares. Una compañía que está en Bolsa de Valores de Nueva York desde hace 25 años. Empezamos bajo el símbolo NUS y tenemos 37 años de estabilidad y éxito a nivel internacional. También contamos con un programa de bienestar social, un programa donde donamos alimentos a niños en desnutrición y hemos donado más de 750 millones de alimentos a niños de nutrición en todo el mundo. Es una compañía que ha ganado muchísimos reconocimientos, entre ellos para estas Forbes que es una de las más importantes en la parte financiera de Estados Unidos. Nos reconoce como un programa de 100,000 más que es para invertir. Los Stevia Awards, que son como los premios Oscar para las competencias de negocio. Hemos sido reconocidos en varias situaciones, como la compañía más innovadora, la compañía con el mejor gerente general o CEO y la compañía con el mejor científico en todos los Estados Unidos. Entonces, no somos cualquier compañía, somos una compañía con una larga trayectoria, una compañía reconocida a nivel internacional e inclusive en New York nos conocen como el Apple del Antienvejecimiento. Entonces, y eso se da gracias a qué? A tecnologías disruptivas. Estas tecnologías que en este momento son las, hacen parte de la marca número uno de dispositivos de belleza de uso en el hogar. No la uno, no la uno, la número uno. No lo dicen, no lo dicen Nuski, no lo digo yo. Lo dicen compañías independientes que hacen estos estudios. Y gracias a que tenemos estas tecnologías que son la marca número uno, gracias a la tecnología genética que usa nuestra compañía, que creó la ciencia de la epigenética, donde nuestro grupo de más de 75 científicos trabaja de tiempo completo para producir y sacar al mercado las mejores tecnologías que ayudan no solamente a recuperar tu expresión genética, sino a mejorar tu calidad de vida en donde tú puedas vivir por más tiempo, pero con mejor calidad de vida. Tenemos dos centros de innovación a nivel internacional, uno en Utah y el otro en Shanghai, y tenemos más de 600 productos para distintos tipos de cuidado en todo el cuerpo. Pero lo más importantes, de nuevo, son las tecnologías que hacen parte de la marca número uno. Los dos minutos te da siete beneficios, con un cabezal que está hecho de silicona, de alto grado médico, de alto grado industrial, está ahí un estado compartido con un plato que hace antibacterial, súper higiénico, dos minutos en la mañana, dos minutos en la noche, tres beneficios, ha sido considerado el mejor termo limpiador de uso en casa por los últimos dos años consecutivos. Es una tecnología que, wow, rompe records, también te ayuda a mejorar los resultados con la toma del colágeno, el método de crecimiento de belleza que se lanzó en los Estados Unidos, se lanza ahorita en Latinoamérica y obviamente la tecnología estrella para tener esos resultados con el consumo del colágeno. También tenemos un bus, es una tecnología que usa corriente microfinante variable. Aquí tenemos todo esto, aquí, tenemos que dejar a partir de ahí, aquí hay una Tenemos la galvánica facial. La galvánica facial. Es una tecnología impresionante. También tenemos la galvánica corporal que hace exactamente el mismo proceso que tiene en el cuerpo. Entonces ayuda a que los puntos penetran a esa tercera parte de la piel. Y con los dos geles que usan la galvánica corporal, el azul que usa con la galvánica, el plato que se usa con la galvánica, el plato que se usa con la galvánica. También tenemos productos de belleza, perdón, de nutrición. Me desconcentré aquí en un segundo. Productos de nutrición. Tenemos una gama de productos que obviamente te ayudan a mejorar tu nivel del sistema inmunológico, que es el que te ayuda a prevenir contra las enfermedades de envejecimiento prematuro y enfermedades y virus que circulan día a día. Tenemos un escáner biofotónico que te valida estos productos de nutrición. Y tenemos un sistema de transformación del cuerpo que se llama el TR90, que no es una dieta, no es un sistema de dieta. Es un sistema de transformación. TR90, total rediseño en 90 días, te ayuda a moldear el cuerpo en donde tú quemas la grasa sin perder o construyendo más músculo. Y al final del día, obviamente, puedes pesar más porque el músculo pesa más que la grasa, pero moldeas y transformas tu cuerpo y reseteas tu metabolismo para tener un cambio impresionante. También tenemos productos que se venden muy bien por redes sociales, que son de muy fácil acceso a personas jóvenes y que se venden de forma masiva, ya sea por Facebook o por Instagram. Hay un modelo en el negocio que también funciona muy bien con esos productos, pero que sepan que también hay productos que obviamente son muy buenos, que son resultados inmediatos y que se venden de forma masiva por redes sociales de forma impresionante. Hablé del programa de los niños. En la compañía tenemos el programa de Nudges and Children, que es un programa donde en el cual atrae una bolsita de alimento, alimentamos a un niño desde el interior por 30 días. Es un programa que depende específicamente de nosotros. Pero otra vez a la persona que te invitó cómo puedes hacer parte de este programa para que nos ayudes a ser embajador o amigo de Nudges and Children y ayudemos a saltar los niños del mundo. En Latinoamérica estamos alimentando a 8.000 niños por mes, 5.000 en Colombia, 2.000 en Argentina, 1.000 en México y próximamente estaremos entrando a Perú, también con este programa para alimentar el mundo y el mundo en Perú. Ahora, ¿qué hace Nuskin? Nuskin literalmente hace todo por nosotros. Fabrica los productos, los distribuye, nos presenta los materiales de mercadeo, tiene alimentación en 90 países, hace la logística, la página web, todo. ¿Nosotros qué hacemos? Compartimos nuestra experiencia a través del uso del producto y conectamos a las personas con la oportunidad de usar los productos o con la oportunidad de distribuir los productos y por eso nos pagan una comisión. ¿Cómo nos pagan? Muy simple, de tres formas. Compartiendo, construyendo y liderando. Compartiendo el producto tienes cuatro beneficios. Primero, tu código es gratis. Segundo, tienes acceso a una aplicación de ventas globales donde puedes enviar links de producto a 42 mercados de los 49 en donde están Nuskin a nivel mundial. Y tercero, puedes ganar bonos, ya sea bonos por minorista o cuarto, bonos por compartir. Bonos minoristas es cuando le vendes el producto a alguien al precio público, una persona que solamente va a ser el cliente y ahí tienes una ganancia que puede ir de un 30 o un 70% por encima de tu costo. Y los bonos por compartir son bonos que ganas adicionalmente por vender ese producto a personas que son patrocinadas directamente por ti y van del 5 al 10% del valor del producto. Y aquí en la parte de compartir es como venta directa. Obviamente, si tú no vendes, tú no ganas. Pero hay buenos ingresos. La gente puede ganar práctica de vez en cuando. ¿Cómo generamos mejores ingresos? Construyendo el negocio. ¿Cómo construimos el negocio? Convirtiéndonos en representante de marca. ¿Cómo lo haces? Acumulando 2,000 puntos en un mes o 6,000 puntos en 6 meses. Tú decides a qué velocidad lo haces. Pero cuando te conviertes en RM o representante de marca, empiezas a generar bonos constructores que van del 5 al 40% de todo tu equipo de trabajo. Mes por mes. Y ahí empiezas también a calificar a viajes de éxito que son para dos personas con todos los gastos pagos a destinos internacionales. Y liderando, construyendo equipos de liderazgo, es donde empezamos a ver ya un dinero bastante significativo en donde cuando tú tienes un equipo de representante de marca como tú, empiezas a construir grupos de RMs y esos grupos de RMs empiezas a generar bonos de liderazgo del 5 al 15% de acuerdo al título que tengas. Y los títulos obviamente van de acuerdo a esta tablita. Y esos son los promedios de ingresos del 2020 de cada uno de los títulos de liderazgo. Estos son reportes que la compañía pasa a la Bolsa de Valores de Nueva York cada tres meses. Y esos son los promedios de los ingresos en Estados Unidos del 2020. Entonces, si tú eres un RM, en promedio ganas 600 dólares por mes. Si tú eres RM y le ayudas a una persona como tú a hacerse RM, ganas aproximadamente 1,200 dólares por mes. Si le ayudas a dos o tres personas, eres un líder lápiz y en promedio ganas 2,200 dólares por mes. Si le ayudas a cuatro personas a que se vuelvan RMs como tú, ganas en promedio 3,200 dólares por mes. Y de ahí en adelante hay otros títulos, Esmeralda, Diamante y Diamante Azul y Team Elite, en donde hay los promedios de comisiones. Pero lo más interesante es que tú decides en dónde quieres estar. Ahora, aquí no todo el mundo se va a querer ganar 37,000 dólares por mes. Muchas personas dicen, ah, sí, yo lo quiero hacer. Pero muchas personas no están dispuestas a pagar el precio para ganarse ese tipo de comisiones. ¿Qué es pagar el precio? Simplemente tomar acción. Es enfocarse, tener enfoque láser, de llegar a una meta definitiva, de llegar a ser Diamante Azul. Muchas personas no están dispuestas a pagar el precio. Y muchas personas quizás van a estar felices generando ingresos como un líder rubí. Eso de verdad depende de cada uno. Aquí el negocio es para todos. Aquí Nuskin no discrimina de religión, sexo, edad, nada. Ese negocio es para todas las personas. Aquí el que decide llegar al título de liderazgo que Nuskin te ofrece, eres tú. Tú decides a dónde quieres llegar, en cuánto tiempo lo quieres hacer. Lo único que de verdad define la acción y el momento en que tú alcanzas estos títulos es la acción que tú le pongas. La acción y el enfoque que tú le des a este negocio y qué tan serio te lo tomes. El negocio de verdad funciona y hay muchas personas que han llegado a esos títulos de liderazgo donde generas comisiones bastante altas y han demostrado que lo puedes hacer. Entonces, inspírate de esas historias. No te compares, inspírate. Y trabaja. Trabaja con esfuerzo, con dedicación y ayudando a un equipo de trabajo a que cumplan sus sueños y a medida que tú ayudas a otras personas a cumplir sus sueños, tú vas cumpliendo tus sueños en el camino y vas llegando a esos títulos que te permiten al final del día tener ciertas libertades que para muchos de pronto no son posibles. Y este negocio de verdad te puede dar muchas libertades. Entonces, esto es bien interesante. Pregunta a la persona que te invitó cómo puedes enfocarte en llegar a estos títulos de liderazgo. Pero de verdad, esta compañía paga muy, muy bien. Como les decía, cuando eres RM y estás construyendo un equipo de trabajo, puedes empezar a calificar a viajes de éxito. Viajes de éxito que son destinos impresionantes en los cinco continentes. Nuestro próximo viaje es a Rillera Maya, al Hotel México Xcaret, con todos los gastos pagos, con entrada a los nueve parques de Xcaret. Y ahorita el 7 de enero, creo que es viernes, a las 10 o 11 de la mañana, nos anuncian el siguiente viaje de éxito para el cual ustedes tendrán acceso a calificar. Empezando la calificación desde ya hasta el 30 de junio, tenemos seis meses para calificar ese viaje de éxito que nos anuncian en tres o cuatro días. Entonces, los incito a que de verdad se ganen estos viajes porque son impresionantes, son increíbles y son experiencias que son únicas en la vida. A destinos que ustedes jamás, de verdad, se imaginarían que iban a ir de vacaciones. Porque nosotros viajamos mucho, pero hemos ido con Nuskin a destinos que literalmente jamás nosotros pensamos ir de vacaciones. Entonces, es muy lindo ganarse historiajes de éxito. Y por último, el momento. El momento de la compañía es increíble. Estamos atravesando por un momento único en donde, como ustedes saben, la pandemia ha hecho de que nuestro negocio se vuelva más virtual en vez de ser presencial. Y eso fue una ventaja muy grande para nosotros porque nos permitió literalmente hacer que las presentaciones fueran más cortas, alcanzaran a más personas en diferentes países, y que nosotros tuviéramos un negocio global de forma instantánea en 49 países y pudiéramos apalancarnos de las plataformas digitales para crecer nuestro negocio a nivel internacional. Y este crecimiento que sucedió en el 2020 y en el 2021 ha hecho que la región de Latinoamérica sea la región de mayor crecimiento en todo el mundo. Así que aprovechen el crecimiento por el que estamos pasando. Aprovechen mercados como México y Chile, que son los mercados que más están creciendo en este momento en Latinoamérica. Aprovechen mercados como Colombia y Argentina y Perú, que están totalmente vírgenes, con la oportunidad para que ustedes, líderes, se los tomen y de verdad hagan cosas gigantescas. Y aprovechen los grandes eventos de la compañía. Mi esposa ya les va a hablar acerca de estos eventos que se vienen al evento virtual del kick-off el 13 de enero y los eventos presenciales que se harán. Hay uno en Estados Unidos el 6, 7 y 8 de enero, a los que están en Estados Unidos y quieren ir a Utah, hay un evento presencial. Y también tendremos un evento presencial en abril, antes del viaje a Rivera Maya, del 20 al 22 de abril. Va a ser un evento presencial con muchísimos líderes. Sí, miércoles 20, del 20 al 23. Del 20 al 23 de abril de este año, tendremos un evento presencial en Provo Utah. Pero apalánquense de los eventos virtuales de la compañía y de los eventos presenciales a nivel internacional. Entonces, ¿cómo iniciamos? Muy sencillo. Pregúntale a la persona que te invitó, ¿cómo creas tu código? Prueba los productos y empieza tu calificación a representante de marca. Y así empieza la carrera de liderazgo con esta maravillosa compañía. Entonces, paro convertir pantalla. Esto era todo por hoy. Para mí ha sido un placer presentarles esta gran oportunidad. Un momento. No. No. ¡Gracias!